Ya pasa con la culpa y vengo a hacer sus mentes viejos No hay tiempo y me dejando por su buena bola de ti No me dejaste ni sacudirle que no te ame a tu cuerpo a su gracia ¡Vamos! Otro ringo y más, ¡Vamos! Metálico y en cuarto, subjurando la cifre ¡Vamos! ¡No me escapa, yo quiero matar! ¡Quiero matarte! ¡Vamos! Otro ringo y más, ¡Vamos! 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 Si no me cruzas la cabeza, le agradezco. Gracias. ¡Aguantense, la verdad! ¡Aguantense, la verdad! ¡Aguantense, la verdad! ¡Por los dos sin sabor! ¡Un abrigo de dolor! ¡Sin color picado! ¡Un por fin de mi sombra! ¡Se sintió, un morado tan de mi yo! ¡La presión! 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 ¡Un aplauso enorme! ¡La presión! ¡La presión! ¡La presión! ¡La presión! ¡Muchísimos abrazos, Leogo! ¡Esta banda es única! ¡Esta banda es única! ¡Esta banda es única! ¡Está abriendo la puerta a todos, Leogo! ¡Ésta banda es única! ¡Muchísimos! ¡Un aplauso enorme,fyma2! Gracias.